Al caer me dio un golpe en la cabeza y el golpe en la cabeza me despertó. Al despertarme los nervios me dijeron que tenía la rodilla afuera, pues estoy gordo pero tengo el sistema nervioso perfectamente. Y claro, me di cuenta que tenía la rodilla afuera y veo a la gente riéndose, descojonada, tirada en el piso, la gente, mira, se cayó el gordo. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de público? Hoy voy a dormir perfectamente, ni roncar. Y la idea es que uno que estaba en primera fila se acercó, me miró y me dijo, ¿Quién que tenés la rodilla afuera? Yo te lo estoy diciendo, gilipollas, tú no es que yo me voy a tirar por la puta cara aquí, nosotros en gran cara. Y el tío se ve que había visto película porque miró para el dueño y le dijo, ¿Estás jodido? ¿El gordo está jodido? Lo dijo como en cámara y le dijo, ¿Estás jodido? ¿El gordo está jodido?